Jueves en Rosa Negra Mi hermano está en la cárcel por culpa tuya ¿Qué has hecho, Blue? ¿Qué has hecho? Mira, todo lo que ha hecho tú no era favorita La culpa la consume ¿Vas a venir? Sí, claro que iré Veamos quién es tu pequeña amiga Rosa Negra De lunes a viernes, 14 horas por Bolivisión